Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien el día de hoy En este video les estaré comentando un juego NFT que está bastante chulo Y pues tiene bastantes cosas que le puedan sacar provecho Así que quédate en este video para que veas como funciona El link lo dejo en la descripción Y también recuerda que si te interesa mi contenido Puedes darle like y suscribirte a mi canal También te puedes chequear mi canal de Telegram Ahí está la comunidad Si quieres verte todo el contenido que estaré subiendo ahí Pues chequeatelo y pasa para que veas todo lo que estoy subiendo Sin más nada que comentar chicos, vamos a la página Ok chicos, esta es la página, el juego se llama Taitico El juego está haciendo ahorita un sorteo de NFTs Y después les explicaré como se puede ganar Eso la verdad está bastante sencillito Así que bueno, como pueden ver Vamos a darle aquí para que tengamos la pantalla más completa Aquí como pueden ver, aquí te explica Cuáles son los NFTs Y como pueden observar Pues es un troll to earn Y pues así funciona básicamente, el juego es como Fall Guys Y pues está disponible para Mac, para Windows Y para Android Así que bueno, por el momento el juego es un beta Así que pueden ganar Pero recuerden que están en una fase beta Así que bueno Como pueden observar, estos son los NFTs Y pues tendríamos los NFTs por clasificación Así como pueden ver, tendríamos los comunes Los raros, que son estos que están aquí Los épicos Y los legendarios Lógicamente ustedes pueden jugar De manera gratuita Aquí Pero si ustedes quieren invertir Para ganar lo que sería un NFT O para comprar un NFT Pues ya queda bajo su responsabilidad Recuerden que al momento de comprar un NFT Pues ya queda Pues tendríamos muchos más beneficios en el juego Así que bueno Ya todo depende de nosotros Pero el juego se puede jugar de manera gratuita Así que bueno Como podemos observar Aquí Aquí te dice lo que es el Techinomics Todas las estrategias Los status Todo esto que está aquí Te lo puedes chequear aquí Y si te lo puedes Si te lo quieres ver en pantalla completa Simplemente le das aquí en fullscreen Y ya Estaríamos teniendo esta parte aquí Y pues eso es todo Le daremos en close Y ya Ok Si bajamos más Estaríamos viendo el equipo Entonces todo Todas las personas que colaboraron Para crear este juego Así que bueno Si quieres ver más información sobre esto Pues baja Y pues observalo Aquí está el roadmap De como el juego se creó Como que tuvieron que hacer El taitico Para que pudieran estar Así que bueno Aquí está todo esto Y si bajamos muchísimo más Aquí tendrían los partners Y todo esto que está aquí Así que bueno Básicamente así es el juego La verdad El fanpage está bastante cool Y también podemos pasarnos por sus páginas Por ejemplo en su twitter Podemos entrar en su twitter Y aquí estaríamos viendo los beneficios Y como podríamos generar un poco más En los eventos de este juego Si queremos ganar Todo está aquí Así que chequeate estas páginas En las páginas En las redes sociales Para que tú puedas entrar aquí Y pues tengas más oportunidad De ganarte algo extra Así que bueno Esto sería básicamente Lo que serían las páginas Para poder descargarte el juego Tendrías que tener elixir En elixir está Como pueden observar El juego yo dije que está en beta Y tendrían que entrar con un código El código lo dejo en la descripción Para que ustedes puedan registrarse Y puedan jugar En la fase beta de este juego Así que bueno Al momento que nosotros Iniciemos aquí Pues vamos a darle aquí En play beta Ok chicos Este es el juego Aquí como pueden ver Está ya como en el inicio Y pues este sería Nuestro personaje Por defecto A nosotros nos vendría uno diferente No necesariamente Nos tienen que dar el mismo Así que bueno Al momento que nosotros Estemos aquí dentro Como pueden observar Tendremos para poner aquí Para jugar en equipo Para jugar en equipo de 3 Así que bueno Aquí como todo juego Así tendríamos una reacción Pues podríamos equipar La que querramos Y le damos aquí en use Y pues ya la tendríamos Y la pondríamos aquí Así la que querramos Por ejemplo esta de reírse Pues si quieres La ponemos aquí Cualquiera que tú Quieras poner Por ejemplo Yo quiero poner esta Donde él se queja La pondremos aquí Y vamos a poner este Donde él celebra Porque vamos a ganar Lógicamente Y pues vamos a tener Esta aquí Simplemente vamos a poner esta Así que bueno Esta parte de aquí De colección Que están en esta parte De aquí Son las skins Que nosotros Podríamos obtener A medida que nosotros Estemos jugando O también las podemos Comprar con estos puntos Que estén aquí Así que bueno Básicamente así es Como te los puedes equipar Al momento que tú Los quieras tener Simplemente le das aquí En AR O le das en equipar Pero por el momento No los podríamos usar Por así decirlo Porque no tendremos Lo suficiente Como para poder Comprarlos Así que bueno Voy a poner mi pantalla Para acá Esta parte de shop Que está ahí No la podemos abrir todavía Porque no hemos jugado Lo suficiente Así que bueno Como pueden observar Aquí estaría el ranking Y aquí te estaría explicando Cómo tú puedes ganarte Los NFTs Que estaría sorteando Este juego NFT Solo los 5 primeros O sea los 5 Los que estén en el top 5 Podrían ganarse Lo que sería el NFT Y pues tendrían Que sumar puntos Para que ustedes puedan Subir de rango aquí Y pues tendríamos Más oportunidades de ganar Así que bueno Ya lo que tienen corona Pues son los que están Victoriosos aquí Así que bueno Básicamente como pueden ver Estas son todas las cantidades De personas que están jugando Y pues no han generado Casi nada la verdad Y pues por juego A medida que nosotros Quedemos de primero Nos estaríamos ganando 6 puntos Así que bueno El primero Que está de primero Tiene 1000 puntos Así que está bien Difícil superarlo Pero esto depende de ustedes Si ustedes quieren superarlo Aquí pueden ver los nombres Los puntos Cuanto llegan todos Y pues aquí está el white list Para que tú puedas verlo Y chequearlo Así que bueno Al momento que nosotros Querramos jugar Pues simplemente Le damos aquí En fin match Y pues le daremos En el que querramos Por ejemplo Le haremos aquí Ok chicos Ya estoy aquí en el lobby Y pues básicamente Aquí donde nosotros Nos moveríamos Serían en la flecha De WSDA Y pues ya Nos moveríamos así Es bastante sencillo La verdad Se salta en espacio Supongo Y pues para derrapar Se da en click Ok No me sabía los controles Y pues así es Básicamente Tengo los controles En sensibilidad Altísima Pero bueno Ok Nosotros estaríamos jugando Aquí con varias personas Y si nosotros Queríamos escribir En el chat Simplemente le damos aquí O simplemente tendremos Cualquier tipo de reacción Simplemente le damos En cualquier numerito Que nosotros pongamos Y ya Eso sería todo Nosotros tendremos Que esperar aquí A que llegue alguien Para poder jugar Y pues para poder Ganarnos puntos Así que bueno Vamos a esperar Ok chicos Básicamente así funciona Este juego Aquí nosotros Estaríamos empezando Como a jugar Y pues aquí Pues normalmente Aquí estaríamos jugando Como expliqué El que quede primero Pues va a ganar Así que no es nada difícil Simplemente tendremos Que nosotros Quedar de primero Y pues ya Eso es todo Estoy mostrando Un tutorial de un youtuber Que sigo Así que pues Normal Así que básicamente Así funciona esto Simplemente hay que Quedar de primero Y pues a medida Que nosotros ganemos Nos vamos anotando En la lista Del ranking Vamos a mostrar Por acá Donde él gana Y pues Él ganó aquí Y básicamente Aquí él se generó 6 puntos Y pues así Va subiendo De la escala Y quedó De número 19 Creo Así que a medida Que nosotros Estamos jugando más Pues ya estaremos Generándonos nosotros Para estar más cerca De ganarnos El NFT Y bueno chicos Básicamente Así es como funciona El juego Y pues recuerda Que a medida Que mientras más Vas ganando Pues más Te puedes posicionar En el ranking Y así te puedes estar Pues acercando A ganarte El NFT gratis Recuerda que son 5 posiciones Y aquí está El way leads Para que puedas ver Cómo puedes ganar Un poco más aquí Así que bueno Este no pude mostrar La partida Porque la verdad A esta hora Nadie está jugando La verdad Está muy difícil Que juegue Con gente Pero voy a dejarles Un video Para que vean Cómo funciona el juego Y pues voy a estar Narrando básicamente Cómo funciona Así que La verdad Está bastante sencillo Y pues recuerda Que si quedas de primero En cada partida Que vayas ganando Pues vas ganando 6 puntos Así que a medida Que vas ganando 6 puntos Pues te vas posicionando Así que la idea Es que quedes de primero Así que bueno Básicamente así funciona esto Bueno chicos Básicamente este fue todo el video Espero que les den like Y se suscriban al canal Si tienes alguna duda De este juego Pues puedes escribirme Para yo ayudarte Así que sin más nada Que comentar chicos Nos vemos en el próximo video Bye bye Cuídense mucho